Gracias, compañeros regidores integrantes de esta Comisión de Edilicio de Medio Ambiente, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria y con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Asimismo, le solicito al secretario técnico de esta comisión que me nota y registre la asistencia. Como lo indica el presidente, me voy a permitir nombrar esta asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Y doy cuenta del oficio REOBO número 106, donde el regidor Osvaldo Bañales designa al licenciado Pedro Silvestre para que nos acompañe a esta reunión. Le informo, presidenta, que al momento se encuentran los presentes la mayoría de los integrantes de la misma. De conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 15 de marzo del año 2022. Solo nuevamente el uso de la palabra al secretario técnico para que dé lectura al orden del día propuesto para el desarrollo de la presente sesión. Como lo indica, presidenta, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Número uno, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Dos, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. Cuarto, presentación de la iniciativa con turno a comisión que tiene por objeto que el Ayuntamiento de Tonalá, a través de las dependencias correspondientes, efectúe una campaña de concientización a los ciudadanos del municipio de Tonalá a efecto de la importancia del cuidado del agua. Quinto, asuntos varios y sexto, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores integrantes de esta comisión la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, presidente, que el orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a consideración de ustedes regidores integrantes de esta comisión edilicia, se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es de su conocimiento el contenido y alcance, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le informo, presidente, que el acta de la sesión anterior de esta comisión ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión edilicia. Gracias, secretario. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la presentación de la iniciativa contra una comisión que tiene por objeto que el Ayuntamiento de Tonala, a través de las dependencias correspondientes, efectúen una campaña de concientización a los ciudadanos del municipio de Tonala a efecto de la importancia del cuidado del agua misma que se les fue enviada con anterioridad para su conocimiento. Si alguien quiere hacer uso de la voz respecto a este punto, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Si tienen algún comentario de esta iniciativa. Yo creo que en este sentido apoyo. Gracias. Igualmente. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar también para la firma. De la misma se las voy entregando para firmarla y poderla subir en la siguiente sesión de Ayuntamiento como comisión. No se tiene registro de oradores en este punto de la orden del día, Presidenta. En virtud de haber votado este punto, les pregunto en votación económica si es de aprobarse la presente iniciativa. Ya para firmar. Informa al Presidente que la iniciativa ha sido aprobada por la mayoría de los integrantes de esta comisión. A continuo, Secretario. Como le indica el Presidente, hay de su conocimiento que como punto número 5 se encuentra en el orden del día de asuntos varios. No sé si tienen algún punto vario que manifestar en la presente sesión, compañeros. Yo pronto no. No. ¿Tú? No. ¿Le comento que no venía? Como le indica el Presidente, hay de su conocimiento que al momento no se tiene registrado oradores y con ninguna intervención. Ok. Continúa con la sesión. Secretario. Como le indica el Presidente, como sexto punto y último del orden del día es clausura y señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del día, de no tener inconvenientes, se deja ver presentatoria la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogarse, da por incluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Medio Ambiente, Sanamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático, siendo las 12 horas con 39 minutos del día 15 de marzo del 2022. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias.